Un total de 34 conductores que circulaban bajo los efectos del alcohol fueron sancionados por resultar positivos en las pruebas de alcoholimetría que realizó la dirección de tránsito este fin de semana. En el marco del operativo alcoholímetro se realizaron un total de 413 entrevistas, 170 pruebas y 34 conductores, 29 hombres y 5 mujeres que resultaron positivos en las pruebas de alcoholimetría. Así, a través de la dirección de tránsito se retiraron de la vía pública a potenciales responsables de hechos de tránsito quienes fueron sancionados por la falta administrativa. Cabe de mencionar que los 34 infractores, 21 decidieron realizar su servicio comunitario para cumplir las sanciones mientras que 13 decidieron recurrir a la sanción económica.